El rublo no levanta cabeza en medio del bombardeo de las sanciones internacionales y la salida de numerosas empresas multinacionales de Rusia. La moneda rusa ha vuelto a tocar mínimos históricos frente al euro y al dólar, algo que se acentúa después de que las agencias de calificación de riesgo Moody's y Fitch degradaran a bono basura la deuda rusa. La categoría de basura se aplica a Estados en posición de no poder hacer frente a su deuda. JP Morgan teme un impago. La bolsa de valores de Moscú ha estado cerrada cuatro días. Los esfuerzos del Banco Central ruso han sido en vano. Al mediodía de este jueves, el rublo ha perdido más del 9% frente al dólar y más del 7% frente al euro. El miércoles, el Banco Central de Rusia suspendió pagos de bonos a inversores extranjeros. Todos los ojos están puestos ahora en el 16 de marzo, cuando Rusia tendrá que hacer frente a un primer pago en bonos del Estado. Si no lo consigue, sería el primer incumplimiento real de la deuda de Moscú. Gracias. 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 Gracias.